Es un placer estar aquí en el segundo Serious Game organizado por la Francisco de Vitoria. Un año más tenemos en Experiencia en Wiser el privilegio de encargarnos de la selección de este comité de dirección. Y vamos a encontrar a la persona adecuada para la que yo pueda dejarle en custodia mi sueño. Cada uno de los grupos tiene identificado un rol, un rol muy diferente que se personaliza en cada uno de los componentes. Y que seguramente va a ser una combinación de éxito para que la competencia esté servida. Lo que me ha gustado especialmente es que tenían empuje, que tenían ganas de demostrar, de negociar, de hacer realidad su proyecto. Y me ha gustado que tenían ese despapajo y esa seguridad en sí mismo. Desde el punto de vista de la empresa es muy importante tener gente que haya sido capaz, que sea capaz de comunicar. Porque por lo menos los hemos ido poniendo en aprietos que han ido saliendo más o menos de ellos de una forma bastante airosa. Que sea que no tenga miedo, que se haya enfrentado a situaciones complicadas. De cara a desenvolverse, la comunicación, les he visto bien, no les he visto titubear, ni ponerse nerviosos, que eso es importante. Me han transmitido muy bien que lo quieren cuidar, lo que quieren hacer, que le ven potencial. En cuanto a la forma, es imprescindible. Yo creo que enfrentarte a una situación real, donde vas a un escenario desconocido, vas a casa de un cliente, le presentas, te cambian las tarjetas. Lo único es que a lo mejor tuvieron que haber puesto un poco más de motivación dentro de la presentación del proyecto. El fondo, realmente lo trabajáis como universidad, lo trabajas y lo pueden ir, pero la forma es una oportunidad única de poder vivirlo, de poder respirar. Globalmente, he visto a los equipos bastante bien preparados, con ideas frescas, originales, pensando mucho en el mundo de hoy, en el mundo de los jóvenes, en los canales de comunicación que se imponen en la actualidad. Ya les he visto ilusionados y estoy convencido de que aquí saldrán buenos empresarios porque tienen el gen, ese colmillo que hace falta para desarrollar una empresa. Ha sido un verdadero placer clausurar hoy el segundo Sales Game. Se trata de una experiencia innovadora a nivel internacional. Nosotros que estamos conociendo muchas universidades en España y en Latinoamérica, vemos que la Universidad Francisco de Vitoria está desarrollando unas experiencias innovadoras y muy avanzadas en los nuevos modelos educativos y de formación empresarial. que hemos hecho con alumnos y empresas y ha habido una interrelación verdaderamente genial. Siento una alegría enorme al ver que lo que intentamos enseñarles en las aulas lo llevan después a la práctica. La verdad que los alumnos han estado todos espectaculares. La experiencia me parece buenísima, con un nivel de preparación bastante alto, con muchas ganas de comerse el mundo. Han sido tres grupos espectaculares. Estoy contentísima, desde el Centro de Simulación Empresarial, podamos llevar a cabo estas actividades y no serán las últimas. Me parece una iniciativa francamente recomendable y que deberían copiar las universidades españolas. Y la verdad es que me hubiera encantado haberlo hecho antes en la universidad. Yo estudié y no tuve esta oportunidad. Te das cuenta de muchas cosas que no sueles ver cuando estás en los banquillos de la universidad y es mucho más enriquecedor. Que una universidad te pueda dar este tipo de ayudas para poder desenvolverte luego en tu trabajo es fenomenal. Creo que es muy importante que vean lo que realmente luego pasa en el trabajo porque que las universidades estén en la teoría es lo básico, que tener en la práctica es mucho pedir. Que sacan a relucir lo mejor que tienen los alumnos dentro y también les enfrentan al mundo real y al mundo práctico, que al final es para lo que estudian. Así que me enamora la iniciativa.